Fiesta de Cristo Rey El Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo del 35 al 43 Cuando Jesús estaba ya crucificado las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios el elegido También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él ofrecían vinagre y le decían Si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole Si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos Pero este ningún mal ha hecho Y le decía a Jesús Señor cuando llegues a tu reino acuérdate de mí Jesús le respondió Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy recordamos una fiesta muy querida para el pueblo mexicano La fiesta de Cristo Rey Es una fiesta que cierra todo el ciclo litúrgico Pero también nos enseña el verdadero sentido del tiempo y de la naturaleza Pertenecen a Dios Y están destinados a dar gloria a Dios No en el sentido egoísta como si Dios necesitara Que hubiera millones de personas alabándole para hacerse sentirse feliz Sino en el sentido de la más grande generosidad Y cuando el hombre logra encontrarse con Dios en su corazón Cuando busca vivir como imagen y semejanza suya Cuando se torna creador y generador de vida El hombre encuentra su más grande realización Pero cuando se ataca profundamente a Dios Con el pretexto de respetar la dignidad de la persona Se desequilibra de tal forma Que todo pierde su sentido Y termina en un caos volviéndose contra el mismo hombre Nuestra sociedad podrá organizarse sin Dios Pero siempre tendrá un enorme hueco en su corazón Que buscará llenarlo con poder, con riquezas o con placeres Como lo hemos estado viendo y sufriendo en los últimos años Si queremos recordar el verdadero sentido del hombre No tendremos otra prioridad que abrir de nuevo al hombre de hoy Al acceso a Dios Al Dios que habla y nos comunica su amor Para que tengamos vida abundante Al Dios que se hace carne y presencia en Jesús nuestro Rey Todos los creyentes debemos traducir nuestro homenaje a Cristo Rey En un compromiso serio por la construcción de su reino Por el amor a los pobres y la lucha por la verdadera justicia Como es nuestro homenaje a Cristo Rey Fiesta de Cristo Rey Fiesta para examinar nuestras actitudes frente a Cristo Y frente a los hermanos Fiesta para entronizar en la familia a este Rey de amor Fiesta para convertirnos en sus fieles seguidores Llenos de esperanza y constructores incansables De un reino diferente Que el Señor los bendiga En su honor Cristo es Rey del Universo Cantale una canción Gózate en su presencia Él es la resurrección La bendición de Dios Todopoderoso Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones